Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente aquí con ustedes, Tomás, con un corto mensaje hablando de la diferencia entre lo que es la religión y una relación. La religión siempre se impone con leyes y costumbres que tú tienes que cumplir en lo exterior. La relación con Dios es algo que te sale del corazón. Tal vez recuerdas la anécdota cuando Jesucristo envió los 72 y regresaron muy contentos porque habían visto que gente sanaba, los demonios se echaban fuera y Jesucristo dice, pues muy bien, pero lo más importante es que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amigo, tenemos que reconocer que no son cosas exteriores, es la relación, es el tema de que nuestros nombres están escritos en el libro de vida. Tenemos una relación de amor con Jesucristo. Recuerdo hace unos años cuando viajaba yo de Madrid a Sevilla, que me subía al AVE. Había una persona cerca de mí que tenía su traje, su corbata y muy bien puesto el Señor y empezábamos a hablar. Él vio un libro que yo estaba leyendo sobre siete hábitos de la gente efectiva sobre Esteban Covey. En esos días estaba yo haciendo una maestría en la administración de empresas y pues empezamos a hablar. Él era una persona que daba cursos a diferentes empresas aquí en España, cómo mejorar la productividad, cómo ser personas responsables en la empresa. Y él viajaba a diferentes fábricas, empresas, dando sus cursos. Y él, cuando él me compartía todo esto, pues me sonó interesante, pero noté que había algo que le faltaba a él. Él tenía un vacío, él no tenía seguridad de quién era él. Cuando él pausó un poco, yo dije, le voy a compartir un poco mi testimonio personal. Así que le empecé a contar, le dije, mira, ya cuando yo tenía 12 años de edad en Uruguapan, Michoacán, en un pueblo allá en México, mi padre nos había abandonado. Yo estaba solo en una habitación y yo al aire dije, Dios, si es que existes, te quiero conocer y te quiero conocer como padre porque ya no tengo padre. Le dije a este señor que estábamos en el tren, en el AVE, le dije, y de repente yo sentí la presencia de Dios. Sentí que Dios estaba conmigo. Pedí a Jesucristo que me perdonara, que entrara a mi corazón. Y empecé una relación personal con Jesucristo. Tenía una seguridad en quién era yo. Yo en ese momento empecé a ser y fui hecho hijo de Dios. Me trajo una paz tremenda e increíble. Cuando yo empezaba a hablar con esta persona ahí en el tren, le empecé a notar una lagrimilla que le salía por el ojo. Me atreví y le dije, de casualidad, le gustaría hacer una oración de entregar su vida a Jesucristo y tener esa paz y esa seguridad que yo tengo en quién soy como hijo de Dios. Me contesta y me dice, vale. Así que empecé la oración. Dios mío, creo en tu hijo Jesucristo, que él murió por mí en la cruz del Calvario. Entra a mi corazón, perdona mis pecados. Justo cuando estábamos haciendo la oración, era cuando llegamos a la estación de Córdoba y el tren se pone muy silencioso. La gente alrededor escuchaba la oración. Fue muy interesante. Pues nos quedamos quietos unos momentos después de que él hizo esta oración de entregar su vida a Jesucristo. Y en unos momentos más me dice, oiga, ¿usted cree en las coincidencias? Y le digo, ¿por qué? Y él me dice, porque yo soy una persona muy puntual. Siempre a las siete de la mañana, cuando tengo que ir a Sevilla a dar esos cursillos, soy el que llega a las siete para el tren y cojo ese tren. Pero hoy, por circunstancias, perdí ese tren y tuve que coger el ave y por eso estoy aquí con usted. Es una casualidad para mí que estoy aquí. Y le dije, pues no es una casualidad, no es una coincidencia, porque yo hace dos días estaba en Nueva York por tomar un vuelo a Madrid. Y llegué tarde a la puerta, se cerró la puerta del avión y tuve que esperar un día en un hotel. Así que hasta hoy en la mañana acabo de llegar a Madrid en este vuelo y nos encontramos en el tren, en el ave yendo a Sevilla juntos. Amigo, Dios no tiene coincidencias. Dios es un Dios de una relación personal. Quiero compartirte este pequeño testimonio sencillamente porque la religión no llena nuestro ser. Los mandatos del hombre exteriores para hacer y no hacer se quedan vacíos. Pero cuando tú tienes una relación personal con Jesucristo, hablas con él todos los días, lee su palabra, es de lo mejor que puede haber. Si estás sufriendo con una religión o con religiosidad, deja todo aquello un momento y di al aire como yo dije, Dios te quiero conocer. Pero conocer en manera personal que Jesucristo entre a tu corazón, perdone tus pecados y empieces una nueva vida en Cristo Jesús. La religión mata, la relación con Jesucristo te da vida y vida eterna. Gracias por escuchar este pequeño mensaje. Gracias por ponerle un like. Suscríbete a este canal. Compártelo con alguien que tú conoces. Y hasta nuestro próximo encuentro.